Muy buenas tardes amigos míos, ¿cómo se encuentran? Gracias por acompañarme en otro videíto de empoderamiento, de comprendernos, de crecer emocionalmente, espiritualmente también, porque como es adentro es afuera, como es afuera es adentro. Y hoy vamos a hablar del dolor de la separación, ¿sí? De lo que estás viviendo el día de hoy, después de que te viste obligada u obligado a desconectarte de esa persona porque no te estaba dignificando con sus acciones o que te pidieron espacio, cualquier cosa que te haya llevado a tener que vivir un insoportable duelo. En este momento tu tristeza es muy grande, tu decepción, tu miedo también, porque no sabemos qué va a pasar, no sabemos si sea para siempre y tenemos la esperanza que a los dos días, al tercer día, te llame, te busque, te diga que está arrepentida, arrepentido y pasan las horas, las semanas, los meses y lo único que hacemos es esperar esa llamadita, te quiero regresar contigo. En el Inter nuestra autoestima se ve muy dañada porque pensamos que hicimos algo mal, si yo hubiera sido mejor, si hubiera sido más guapa, más galán, si le hubiera concedido sus caprichos, si no me hubiera quejado, si no le hubiera descubierto su infidelidad, la mente comienza a avanzar porque estamos petrificados, asustados, devaluados como persona. Es aquí, con este dolor, cuando comenzamos a tocar fondo, ya no hay más abajo, ya nos dejaron, ya luchamos por la relación, ya pedimos perdón, ya incluso nos humillamos, ya le llamé, ya le hice cartitas, ya llamé a su mamá, hice todo lo que podía, incluso cosas de las que no me siento orgullosa ni orgulloso y de pronto aquí abajo ya no te queda más que subir. Esa es la buena noticia. Que es doloroso, sí, mi amor, es doloroso. Nadie dijo que amarnos a nosotros mismos es más fácil que amar a otra persona. Y de pronto nuestra mente nos comienza a jugar una mala pasada porque cuando terminamos con esa persona o le dijimos ya no más y vemos que hay un silencio absoluto que no nos viene a buscar, que pusimos un límite y esa persona se dejó y dijo, ah, bueno, está bien. Si tú ya no quieres más miserias, pues yo te dejo. Y en ese momento extrañamos las miserias. En ese momento sentimos que no debimos haber terminado, que no debimos haber entrado en contacto cero, que debimos haber rogado más. Que probablemente el hecho de darnos a respetar y ya no querer jugar su juego es lo que hizo que esa persona se fuera. Porque es más fácil buscar excusas para continuar poniéndonos de arco para que nos metan gol, como siempre digo, que responsabilizarnos y poner un hasta acá. Cuidado con las fotos que guardes en tu celular, las canciones tristes y estar en contacto con los grupos que tenían en común. Es momento de alejarte de todo eso porque tienes que regresar a ti. Solamente desde ahí vas a poder incluso recuperar a esa persona, si es tu plan o decidir si la quieres o no en tu vida. Esa persona cuando comenzó a ir y venir, cuando te dejaba en visto, cuando te decía que te iba a llamar y no te iba a llamar o te cancelaba los planes, contaba con que tú le ibas a perdonar, que se la ibas a pasar y que no habrían consecuencias de sus alacranadas. Por eso lo hacía. Sentía el balde de tu amor encima. Y nunca por su cabeza pasó que quizás tú un día ibas a decir no más y que le ibas a dar ese espacio ancho que te pide o que te pidió y que ibas a entrar en contacto cero. Pero sobre todo, lo que le duele más es que repactes contigo, que comiences a amarte a ti misma porque se supone que no. Se supone que tu amor era para mí y yo, y yo me la estaba pasando chido. Mientras hacía lo que quería, te veía cuando se me daba la gana y tú estabas ahí esperándome. Ese dolor que tú sientes ahora, esa persona, la comenzará a sentir cuando tú guardes silencio, cuando tú dejes de hacer cosas para llamar su atención y cuando regreses a tu amor propio. Pero sobre todo, cuando regrese a buscarte y le digas que ya no quiere migajas. Cuando después de contacto cero, esa persona empieza a dar brotes de presencia. Aquí estoy, te llama, hola, te extraño, te quiero ver, te quiero mucho. Cualquier cosita que hacen para volver a estar contigo, es cuando más delicada debe de ser la cosa para ti. Porque muchas personas, en la emoción de que ya rompió el no contacto, de que te está buscando, se entusiasman, salen inmediatamente, le dicen que sí a todo, tienen intimidad, porque de pronto el cerebro necesita con todas sus ansias volver a tener la experiencia del pasado, como que todo es igual. Y cuando esa persona sale por la puerta, todo regresa a lo mismo. Se sacia de ti, te vivió, te tuvo. La parte emocional que le comenzaba a intrigar, porque es así, pues ya es como que se echó la bolsa de chocolates otra vez y ya no quiero a ver si en dos semanas o en tres semanas. Avanzar es maduro y demuestra amor propio. Cuando terminas con esa persona, aunque te diga que ya no siente lo mismo, probablemente ya no siente lo mismo. Aunque la veas en fotografías, en Instagram, con alguien en la fiesta, y todo este tipo de cosas no es verdad. En realidad lo que pasa es que están haciendo caso a sus emociones del momento. Les voy a dar un ejemplo. Cuando dices, tengo hambre, y llegas a tu casa, y en vez de agarrar una manzana o prepararte una sopa de verduras, lo primero es abrirle a la cena y sacar chocolates, bombones, pan, mantequilla, mermelada, cosas que engordan, porque le estás haciendo caso al impulso de tengo hambre, necesito azúcar. En cambio, si paras y respiras y dices, tengo hambre, me voy a alimentar, y agarras algo saludable, va a ser mucho mejor para tu cuerpo. Esa persona está agarrando la comida chatarra, está metiendo a su cuerpo la idea de una libertad que quizás no es tan atractiva para saciar el high, de tener un exceso de ti, de sentirse súper amado, súper visto, de que tú lo llames, de que tú lo busques, de que tú le arregles sus cosas, de que te diga no me llames más y le sigues llamando. Ese exceso lo hace no quererte, no desearte. En cambio, si tú le quitas eso, le quitas tu presencia, en ese momento te vuelves otra vez atractiva o atractivo emocionalmente, porque regresas a ser un misterio. Cuando le dices no, cuando te manda un mensajito después de contacto cero, te quiero ver mañana, o un simple emoji de una carita con un besito, muero de ganas de ti, cualquier cosa, y caes inmediatamente, en vez de decirle, ¿sabes qué? Creo que tú y yo tenemos una idea diferente de lo que es una relación. Yo prefiero darte tu espacio, tu libertad, para que tú decidas qué quieres hacer con eso y no corras a su cama. Deja que esa persona también haga esfuerzos por ti, así como tú los hiciste por él o por ella, porque me imagino, mi amor, que dentro de esa relación aguantaste, estuviste ahí, fuiste incondicional, le pasaste miles de cosas, porque para llegar a contacto cero, realmente no es de un día para otro que amanecemos de malas. Entonces no se la des tan masticada, sea amable, di las cosas con gracia, con estilo, incluso con cariño, pero que se dé cuenta que verdaderamente hay un cambio, y que va a tener que hacer varias cosas diferentes para poder volver a tenerte como te tuvo en un pasado. Ese es el contacto cero que verdaderamente funciona. Pero cuando tú has trabajado lo suficiente para no padecer hacerlo, ¿qué quiero decir? Le dices, ¿sabes qué? No, no me voy a ir a la cama contigo, no voy a ser tu amiga o tu amigo cariñoso, no voy a ser tu amante, no voy a ser tu amiga, no voy a ser tu psicóloga. Cuando le dices todas estas cosas y al día siguiente estás arrepentida o arrepentido y le mandas otro mensaje siempre, sí, es peor, mejor no hagas nada. En cambio, cuando estás dispuesta o dispuesto a renunciar al pastelote de pasar una noche de copas, una noche loca, regrese o no regrese, quiera hacer el cambio o no quiera hacer el cambio, porque nosotros no podemos controlar ni podremos nunca tener el control de lo que haga otro ser humano y decida. Pero en ese momento que digo, yo no quiero verlo, a pesar de que me muero de ganas de verle, no lo voy a hacer, porque no quiero regresar al mismo esquema de relación y ya nuestra vida se convirtió en esto. En ese momento estás amando desde la luz. Cuando amamos desde ahí, las cosas fluyen, se siente liviana la relación, abundante, plena. Cuando amamos desde la oscuridad, se siente ansiedad, es como una adicción, como una necesidad, como un vértigo. Y más que una relación, es una dependencia. Y hay mucha incertidumbre, y la relación no fluye. Y en ese momento tenemos que hacer un stop y decir, a ver, a ver, ¿esta relación viene de la luz o viene de mi oscuridad? Y hay que ponerle palabras a nuestras emociones, ser sinceros con nosotros mismos. Porque cuando amamos desde la oscuridad, desde la dependencia, sentimos tristeza. Andamos por la vida como que no funcionando. Estamos aquí, pero nuestra cabeza siempre está en otro lado. Cuando amamos desde la luz, estamos presentes en nuestra propia vida. Cuando la relación es tóxica, no hay amor propio. Cuando la relación es sana, nos estamos validando, y nos estamos respetando, y nos estamos dignificando, y hay amor propio. Y puedes mandarle luz en tu meditación, en tus oraciones. Puedes decirle, te quiero. Puedes bendecirlo, pero también darle la libertad para elegir qué quiere. Y de verdad que hay una práctica emocional que cuando liberamos a esa persona y aceptamos que nos duele, y decimos, yo te quiero, te amo de verdad, pero no estoy dispuesta o dispuesto a faltarme el respeto. Y aunque me duele ponerme en primer lugar, voy a honrar mi vida, y voy a honrar a Dios, y voy a honrar la vida per se. Entonces, si tú no me puedes dar lo que yo necesito, con todo el dolor que es hasta en mi alma, y no es lo que quiero, quisiera ser tu mujer, tu hombre, lo que sea, te voy a dar tu libertad para que elijas tu camino. Y en tantas ocasiones, cuando hacemos estas prácticas espirituales y emocionales, en mis sesiones de Skype o Zoom, esas personas aparecen, y hasta con un anillo de compromiso. ¿Por qué? Porque verdaderamente soltamos, aunque nos tolió. Entonces, no te aferres a la oscuridad, no ames desde la sombra. Ama, mi amor, desde tu luz. Y eso es honrar a Dios. Muchas gracias, amigos míos. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!